Hola mi gente bella, bienvenida a un video más al canal de Sandra Molina por este lado van las chicas y el chico, verdad? el día de hoy venimos a visitar al abuelito, al abuelito encantador dicen por ahí, ah si, dejó encantado a ustedes las personas que nos miran, si verdad? si, se quedaron encantados, están encantados entonces mira, le trajimos víveres, bueno, está bueno ajá, aquí vienen huevitos, sí, está bueno ajá, aquí le traemos un poquito de todo, donde lo podemos poner? bueno, porque, cuidado ahí cuidado, y está cocinando? ya no, café tiene un montón ah, café, tiene un montón, dice dígale que, donde le podemos poner los víveres para mostrar? hay que mostrarle ahí lo que le enviaron para mostrar? entra Milker ah, le voy a llevar conmigo duermo no, se lo vamos a mostrar, se lo vamos a sacar de la bolsa para que mire que le trajimos ah, pero no permiso si, después lo volvemos después se lo vamos a volver a echar ahí la mesa pone se lo vamos a enseñar es que aquí, la mesita está muy chiquita la pequeña aquí es no cabemos no cabemos en el cuartito del abuelito pasa, porque ahí tiene su lluvia vamos a entrar por ahí en todo vamos a enseñar bueno, pues le vamos a mostrar lo que le enviaron al abuelito y es, pues, un paquetito de galletas ahí está él puso su costalito para que se los echemos sí para que los va a guardar los va a ir a guardar pues, en caparinas para que haga su atolito, miren ajá, para si va a hacer su atolito en las mañanitas le digo yo a Andrea tan bonita la abuelita le digo yo que bien bien simpático bien agradecido las personas han quedado encantadas con él sí, hasta yo quedé encantada también con él el abuelo me está preguntando aquí si viene café ah, claro es cafetero, ¿verdad? viene café y viene azúcar también también ahí viene el azúcar viene mosh ¿y hoy fue a trabajar, abuelito? ya viene, ya ya viene sí como a las tres vine pero como ustedes dijeron temprano iba como a las dos la tarde ya no me dijeron azúcar ya no me había venido aceite y una bolsa y una bolsita de cereal miren para que coma cereal con leche miren y el frijol frijol vienen ahí también para que haga frijolitos ah, bueno, gracias sí ahí está miren que bendición ahí échale la bolsa yo no le gusta tirar nada ¿verdad? sí tal vez le sirve la bolsita para echar algo más ¿verdad? yo ahí tengo bastante bolsa entonces él es igual que mi papá porque mi papá las bolsas del pantalón las cargaba llenas de bolsas negras y yo yo tiraba las bolsas y él las recogía y se las metía en la bolsa del pantalón así cargaba las bolsas del pantalón llenas de bolsas llenas de pero si él salía a algún lado iba a comprar algo y no le daban bolsa ya sacaba su bolsita y ahí lo echaba ajá ya cargaba las bolsas ajá ya cargaba las bolsas y él es igual que mi papá ajá pero ese abuelito bien lindo bien bonito sí bien cariñoso bien apá abuelito estos víveres se los manda una persona de indiana ajá de Ixcago indiana un saludo para la persona que le envió estos víveres abuelito ajá un saludo aquí lo están viendo ahí lo están viendo ahorita lo están viendo sí gracias dígale mándele un saludo casi no escucha dígale saludos saludos y gracias saludos y gracias dígale saludos nada más y gracias dígale gracias por todo abuelito y su pistola que le hizo el día de hoy la tengo guardada la tiene guardada ajá es que nos enseñó ayer una pistolota así sí pero como no hay no salgo hasta mañana temprano hasta mañana me voy abuelito yo le quería le quería decir que si me enseñaba a tirar yo quiero aprender yo quiero aprender aprender y así me enseña a mí también yo también quiero aprender yo quiero aprender a tirar nos enseña nos enseña con escopeta les quiere enseñar con la pistola si se anima a enseñar a las chicas a disparar no no es malo es malo vaya chicas es malo dice si me pasó una cosa ya aquí aquí en Oriente ajá es malo a todos los motos desgraciados con la misma pistola y con la misma pistola hay que tener mucho mucho pulso y buena leche para después no hay que darle no no a cualquiera no hay que confiar en las mujeres verdad abuelito no pues eso es malo ya ve ya ve chicas no hay que confiar en las mujeres si yo que quería aprender a tirar y yo también no les quiere enseñar el abuelito el día de hoy no nos quiere enseñar no nos quiere confiar abuelito y aquí es propio de usted que manda es propio aquí 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 es de mi hermana pero como ella está enferma ay de su hermana después digamos que el que compró la pasada es mi cuñado ya murió ya murió mi cuñado sí pues el que compró la pasada es mi cuñado mío sí pues le dejó la pasada a la maruca mi hermana ajá su hermana a la maruca a la maruca ahí se va y ahora ella ella está en guatemala no viene ah bueno usted es el que cuida aquí entonces ella es nuera mire ella es nuera mi hermana mire ajá ella es nuera mire sí pues ella le hace compañía a usted ya está en compañía no está solo es la mujer de pelo ajá sí pues es mi sobrino pero ajá sí pues ¿y cuántos años tiene? no les ha dicho 10 nos dijo nos dijo el otro día cuando se bienvenido ¿cuántos años tiene abuelito? yo tengo 60 años él dice si él dice que tiene 60 pero dicen ellos que no tiene 60 tiene 88 años 88 años tiene pero él dice que no que 60 lo que pasa es que uno de hombre de verdad no quiere decir su edad porque él lo discriminan luego a uno abuelito ¿cuántos años tiene usted? 60 60 digo yo o no 88 dicen por ahí que tiene a mí no hay quien me gana para trabajar usted está apoyando todavía ¿verdad? a mí no hay media vez yo me propongo ganar no hay quien me alcanza va me abunda también el trabajo ¿sera que él tal vez se le gana? tal vez a este muchachito le he dejado varios yo voy tengo 50 de trabajar con el hombre 50 años ya tengo 50 años Pedro no lo conocimos ahí un hombrón un hombrón altote ¿lo conocen a Pedro? no Pedro 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 más alto que sale es mi sobrino sí después pero yo allí trabajo con él después tengo mis centavos al banco también oíganselo y si estos abuelitos cuando llegan a esa edad pero que ahí le está tirando la pedrada de una vez a la pelirroja lo va a guardar al banco el dinero como no tengo ni un vicio no fumo ni tomo ni nada y qué consejo le da usted a los muchachos que toman? qué consejo le da usted a los muchachos que toman? que no toman que no tomen va aquí ya el marido de ella o ella no toma sí ya no toma el marido de ella es él ya no toma es que mi hermano allá se murió mi hermano miren había tomado 11 octavos y tres cervezas es malísimo eso es malo eso malo pues y bueno que él él salió y sabe cómo se cayó allí ni nos fijamos yo no me fijó yo no estaba aquí estaba trabajando por andar tomando sí y él fue a hacer cosas a pasear y yo lo estaba si vaya que usted no toma abuelo eso es lo bueno sí eso es lo bueno así nos estaba diciendo ayer que el único vicio que él tiene es trabajar ese es su vicio es bien trabajador sí porque son raras las personas así ¿verdad? sí porque es la edad que tiene 88 años hay que pensar con la cabeza va eso igual yo también todos se han muerto mi familia solo de tomar mi papá por eso murió también mi papá murió por eso él hacía guaros ahí vendía guaros y mi papá de eso murió también sí igual yo allá en la nueva pues miro mucho yo estaba haciendo guaros y tomó un bocellón agua caliente ay no de eso murió ay no de eso murió se le recogió las pepas ay no es malísimo eso tomar guaros caliente es malo ¿sí no lo tomo? no no por favor no lo tomo a cargar no él dice que quiere ir a trabajar con usted quiere que me enseñe a trabajar abuelito ¿se lleva el muchacho a trabajar con usted? si usted lo pone bien bien pilas pero hay veces que se hostigan también y se van a la groga ya no regresan se van y me dejan a mí y se ha dicho pero este muchacho si quiere trabajar quiere entrar a trabajar ¿entrás a trabajar con el abuelito? allá hace cuarenta tareas tiene de... 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 digamos de desbajarar la platanera ah ¿usted qué trabaja? ya voy dentro llevo veinte hermano veinte llevo ahorita me faltan otras veinte ahí ¿de qué trabaja usted? ¿qué es lo que hace? eh... desbajarar ah desbajarar ya sabes... ¿qué es? ¿cómo va? ¿con qué se come eso dice Amílcar? no ese es el muchacho pesado ¿eh? ¿tabaco? si no hombre... de la platanera ah de la platanera ah de la platanera que... 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 que decimos ¿eh? ajá hay que dejar... hay que cortar solo la hoja seca menos la verde la verde no porque... la milca es la verde... el la verde es corta si puede entonces hay que cortar solo la hoja seca y dejarle bien suciao ¿eh? ¿ese es su trabajo entonces? es mi trabajo ay que bueno a las 11 afuera ah... si a las 11 le dan a uno... todo el tiempo a las 11 de la mañana a las 11 sale a trabajar a las 11 salimos y me vengo para acá ah... caminando se viene si si porque aquí ya como dice él ya está como a las 3 aquí el que está bien lejos a donde va a trabajar está bien lejos si... bien lejos entonces... pero mire bien... bien potente bien potente bien... bien bonito que caliente ¿eh? me ha encantado goza el abuelo ajá ajá pues bueno llegamos al final de este video y si no tienes que suscribirte, compartir y comentar pues nos vemos hasta la próxima adiós adiós adiós